Ahora tenemos en trucos caseros como hay cinco usos de la sal de mar para las rutinas de belleza. Van desde baños relajantes hasta mascarillas humectantes. Vamos a ver. La sal de mar es fácil de conseguir, económica y en cuanto a la belleza se refiere, una gran aliada. Número uno, exfoliante corporal. Van a utilizar media taza de sal marina y una taza de aceite de oliva. Lo mezclan bien. Van a darse suaves masajes circulares en la piel mojada en la ducha. Esto les va a ayudar a remover las células muertas y a mejorar la circulación. Número dos, mascarilla exfoliante. Van a mezclar dos cucharadas de sal de mar y un poco de miel. Luego con una toalla caliente la van a poner sobre el rostro por unos cinco minutos. La retiran y se hacen unos masajes suaves circulares y luego lo retiran con agua tibia. Número tres, toner. Este en particular es para piel grasosa. Van a utilizar un poco de agua tibia y una cucharada de sal marina. Se lo echan en una botellita con spray y lo aplican en el rostro antes de maquillarse para evitar que la piel se ponga grasosa. Número cuatro, tratamiento para el cabello. Van a poner un poco de sal en el cuero cabelludo y con los dedos mojados se van a dar unos masajes suavemente. Luego se lo retiran con shampoo y acondicionador normal. Esto les va a ayudar a remover el exceso de aceite y la caspa. Número cinco, baño relajante. Para desintoxicar y relajar tu cuerpo te vas a dar un baño con agua tibia utilizando una taza de sal de mar con unas gotas de aceite de almendra y tu esencia favorita. Simplemente echa los ingredientes en la bañera y se relaja durante 20 minutos. Después de todo, te lo mereces. Claro que nos merecemos todo eso y mucho más.